Porque la banda quiere bailar la famosa de los corraleros del Bajahual Tocada por el dedo de Dios Parejo todos para mi dragón, mi tocayo y la famosa chabelita ¡Quieres a la bailar! Sonideros en Movimiento TV ¡Suéltalo, Miguelito! ¡Suéltalo, Antunia! ¡Para qué? ¡Para Flexi María! ¡Aguien, sabor! ¿Cómo se dice? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos a bailar! ¡Hay que levantar el pinche logo! ¡El más sabroso! ¡Tarzana, Quibos Blues! ¡Berito y gobernable caballeros, Flexi! ¡Haz el loco por Eber! ¡Anaí! ¡Toda esa acción, Cautillos! ¡El Jadí! ¡El Yaqui! ¡El más sabroso! ¡Para el Diablo! ¡El Sombra! ¡Charalito! ¡El Zamas! ¡Toda la fuerza de Toluca! ¡Toda esa acción, Eber! ¡El Sartén, solidario! ¡El más sabroso! ¡Eh, eh, 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 El coño de Pec, anda de morir haremos historia, para que nos lleves a la memoria, Armandito Intensidad, es mi amigo Angelito y la pequeña Miranda, la hermosa señora Ailín, allí en el barrio peruano, a Tarasquillo y todos los junios, el más sabroso, venga se va a empezar para mi linda, señora Adriana, Eli, las comanas del sabor, el pequeño G, Lexi Manila, el más sabroso, venga pero loco, señal grande lejos, el bebé y el liga, para la historia de Julio Zama Navajón, bodas a tres carros, el niño Manuel, siempre para siempre, el más sabroso, venga para mi niño Lázaro, desde Puebla, y la pequeña Valentina, para el chiquilín, chico Colabre, una señora con teoría pequeño Cesar, Perriol Boc, para Fruminina Nash, Fruta de Piranda, ay, 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 No te vayas a bailar 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 No te vayas a bailar